¿Pasa algo? Lo siento, pero tenemos que regresar a México. ¿Cómo que regresar a México? ¿Nuestro viaje a Europa? Perdóname, Teresa, pero tendremos que cancelarlo. ¿Cómo que quieres cancelar nuestro viaje? ¡Nos vamos mañana! Lo sé, pero Sainz tiene un problema muy fuerte en México y tengo que representarlo. Pues lo harás cuando regresemos, mi amor. Es imposible, es un asunto delicado, confidencial, que no puede esperar. Pero tú me lo prometiste. Tenemos que ir a París, a Roma, a España. Teresa, por favor, entiéndelo. No puedo creer que tu trabajo sea más importante que yo. Yo creí que lo que querías era que estuviéramos juntos sin importar en dónde. Teresa, sé que quedé en llevarte a Europa. Y vamos a ir, pero será más adelante. No, no, no puedes hacerme esto. No, 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 no. Gracias por ver el video.